Banfield no tiene tiempo para relajarse. Después del gran triunfo ante Estudiantes por 2 a 1 el último fin de semana, uno de los líderes del torneo junto a Newells ya está listo para visitar el domingo a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. El volante santafesino Marcelo Quinteros se refirió al gran entusiasmo que invade al plantel de Julio César Falcioni. Hay mucha felicidad en el grupo, eso es importante. Y bueno, queremos seguir, queremos seguir dando pelea, estamos ahí arriba. Somos el único equipo invicto del campeonato. Así que, como te digo, eso es como que te da un envión mucho más importante y nada, estamos muy felices. El exjugador de San Martín de Tucumán, que se incorporó esta temporada a las filas del taladro, destacó también el trabajo del entrenador. Julio lo que nos transmite siempre es que lo tomemos con mucha tranquilidad, que más allá de que, como te dije recién, que por ahí es algo muy importante lo que estamos consiguiendo hasta ahora, no se ganó nada y sabemos que es así. Así que, no, no, lo que nos dice él es eso, que lo tomemos con mucha tranquilidad, que sigamos haciendo la vida de siempre. Por su parte, el lateral izquierdo, Marcelo Bustamante, se refirió al fixture complicado que le queda a Banfield de cara al fin del campeonato. Viene una seguidilla importante, pero bueno, hay equipos que también están bien, Colón, Estudiante Mismo, más allá de haber perdido contra nosotros, juegan bien y van a pelear hasta el final. San Lorenzo, Vélez, Independiente también. Hay varios equipos que están queriendo sumarse en la pelea, tratar de quedarse con este campeonato que está bastante peleado. Bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, saber que jugamos partidos importantes acá al final del campeonato y tratar de encararlo con mucha personalidad, con mucho orden y tratando de hacerlo mejor para poder conseguir los triunfos.